¡Suscríbete al canal! Jorge Chino Benítez ¿Habías jugado cuántas finales? Cuatro, esta era la cuarta Claro, vos habías jugado una con Gimnasia de la Plata Claro, perdimos con Boca Una con Libertad que perdiste con Olavarría Olavarría de la selección argentina Y ustedes cometieron la osadía de ganarle Le ganamos uno allá y se querían morir Pero Ese partido había jugado muy bien Mariano Mariano, termina siendo los libres Muy bien Allá en Olavarría, el equipo de Sergio Hernández Después jugaste con Comodoro Con Comodoro, que ese lo perdimos nosotros No sé, no tengo perdido nunca Qué bárbaro, ¿no? Veníamos segundo, habíamos llegado Y perdimos, ellos le habían ganado a Benur Venían de atrás, ese equipo de Comodoro venía de atrás Venían levantando Venían levantada Y nosotros con muchos lesionados Habían lesionados extranjeros Y terminamos jugando Con lo que había Con lo que había Demasiado fuerza hicimos Pero Ese era el torneo que teníamos que haber ganado Ese Ese ¿Y pensaste que ya no había más chances Después de la que perdiste con Gimnasia? Y llega esto Y llega esto O sea, Julio, yo no iba a estar en ese equipo ¿Qué pasó? ¿Y por qué tuviste? Iban a traer No me acuerdo qué extranjero Yo tengo un amaraño de trajero en la cabeza Que terminó en Peñarol Un Un Cuatro Y Yo ya estaba por Creo que cerrar en obra O en En el equipo que estaba No, el que estaba en Bahía Que jugaba ¿Cómo era? ¿En Montehermoso? Montehermoso Montehermoso Sí ¿Vos ibas a arreglar en Montehermoso? En Montehermoso o en obra En una de hoy Antes de que llegue Julio No, en Julio no me quería Ah, Julio no te iba a tener en cuenta Me lo dijo Y yo le dije a mi representante Búscame que pague más Voy No hay problema ¿Vos sabés que yo no conocía esa historia? Sí, sí ¿Julio te habló mano a mano? Sí, sí ¿Cuándo él llega? Pretemporada No, antes Antes de que empiece la pretemporada Antes de la pretemporada Ya te dijo buscate club Sí Pero está bien, ¿eh? Yo prefiero eso Que estén De frente Y el extranjero Iba a venir acá Que no me puedo acordar el nombre Terminó en Peñarol Y vos le dijiste a tu representante Buscame equipo Sí Monthermoso era tu destino Donde Mejor contrato iba a ir Aparte lindo Monthermoso Sí, lindo, lindo En playa, todo ¿Y qué pasó? Y se cayó lo del extranjero Y me llamaron de nuevo ¿El extranjero iba a venir para jugar el suplente? Porque estaba Peluz y Battle Claro, el suplente 4-5 Y jugó suplente también en Peñarol Que está Gutiérrez y Leiva Claro ¿De dónde iba a jugar el Peñarol? Tampoco Y en Libertad Mena ¿Y te llamas Julio o te llaman los dirigentes? No, me llamó Julio Y arreglamos Después el arreglo económico fue rápido Pero Y terminé en equipo Mirá, Chino, las cosas del destino Y terminé jugando mucho Y terminé jugando mucho Fue casi 20 minutos de promedio Yo pensé que no iba a jugar Y te quedaba afuera Y terminé jugando bastante Y con una mano de 3 puntos Estaba tremendo Sí, fue un buen año Para todo Fue Robert Battle Estaba Josh Pittman ¿Te acordás? Claro Pittman Bueno, ese año pasaron cosas Pasaron cosas Y se va Pittman Y cuando uno creía que se desmoronaba todo Ganan en Mar del Plata El Super 8 El Super 8 Con Mariano jugando de titular Claro Y después viene Que ganaron por uno Que el Paraguayo Martí En el Real Triple Paragua Sí señor Con regatas de corrientes Regatas de corrientes Que Pablo Moldú Mete la última bocha Y viene Profit ¿No? Bueno Vino Jamal Robinson Viene Jamal Sí Viene Jamal Tres extranjeros Comparalo con lo que hay hoy Chino Cómo han cambiado las épocas Y es más Jamal después quedó en la tribuna Claro Se quedó Se jugó varios partidos Después vino el Aarón Profit Bueno y cuando vino el Aarón En el entrenamiento lo querías matar Ah Profit lo querías matar ¿Por qué? No entrenaba No entrenaba Profit Cusaba acá Cusaba acá Pero en la cancha Claro Era talentoso No le gustaba entrenar ¿Y Julio cómo bancaba eso? Y porque ya lo conocía Por eso lo bancaba Porque Julio Lo uno contra uno en Jamal Y este se mataban Ahora qué nivel de entrenamiento Sí Muy exigente Muy exigente Pero era todo muy arriba ¿Cómo era Julio? Era áspero Bravo ¿no? No sé Una mueca Era todo Todo recto Por eso salió campeón Con un montón de equipos Dirigió Real Madrid Selección Argentina Por algo es Pero conocimientos A molir ¿no? O sea lo seguís Al tipo Sí Por ahí no te gusta la forma A lo mejor Por esto que decís Pero Y era la única manera Yo creo que era la única manera Es algo que tenga un equipo No sé Sí Uno loco que la reviente Ni el técnico Pero si no Si no tenés conducta Es imposible Es un torneo muy largo Es muy largo Es muy largo Está bien que Generalmente en el básquet Gana el que juega mejor Sí No hay fútbol que tiró una Y la metió y listo Pero Nosotros jugamos muy bien En el local no perdimos nunca Perdimos Creo que 10 12 partidos Una cosa increíble Por menos Perdimos 10 partidos Por menos de 6 puntos 6-7 puntos Uno solo Perdimos por 15 Contra la central de Terriano Que nos quería matar En Hualeguaychú En Hualeguaychú Que descendió Bravo esa cancha igual Siempre Pero descendieron Y Julio estaba como loco No quería matar Quería mandar caminándose un chale Se le salía la cadena en el vestuario De gritar todo Yo me acuerdo una vez a Robert Battle En Córdoba Le ofreció piñas Yo estaba Yo no lo podía creer Robert tampoco Robert lo miraba como diciendo Sáquenmelo porque Lo mato Claro lo mato Pero él afuera del vestuario Viste que el vestuario de Atenas Está afuera Y estábamos ahí al lado Habíamos ido a transmitir el partido Y él Julio le ofrecía piñas a Robert Increíble Lo pechaba Si No importa de quien era Viste Vos haces esto No importa si vos sos No importa de quien sos Que bárbaro Que bárbaro Pero marcó el camino Marcó el camino Chino Y este título Ganaste muchos con libertad Ganaste Sudamericana Este donde lo ponés Este título de la liga Como Tercera Aunque bueno Tanto esperar Pero tercero Pongo primero el del TNA Que bárbaro Chino Siempre Se le va a caer un lagrimón Al hincha de libertad Porque ese TNA El hincha lo ama Ese TNA fue una cosa Lo ganamos de punta Perdimos el 1 Con Ginasia La Plata Por diferencia de gol Lo habíamos ganado por 10 Y perdimos por 11 Una cosa así De local perdí un solo partido En el año con New West Si Porque jugaba un viernes Siempre jugaba los sábados Juega un viernes y perdimos Mirá Mirá lo que te pone el director Mirá lo que era Este es el equipo que decís Además había mucho amateurismo Chino Era otra cosa Era otra cosa Dejábamos en tráfico A todos lados Fuimos al depós Y allá ¿Cómo hacías vos Con esta altura? Éramos más jóvenes También teníamos 22 23 ¿Qué querés? Chino Era otro mundo Mirá que era Gerardo con las rodillas Gerardo con las rodillas Que lo molestó siempre En las rodillas Increíble Pero no Para mí ese fue No por No por Los nombres Porque He jugado con monstruos Al lado Pero para mí Éramos Todos parejos Una familia Una familia Y ahí estabas Compartidas Juego interior Con Miguel Y con Malru Malru Que es jugador Ese equipo Cambia solamente Malru por Dexter Exactamente Y de 08 Y ya venían De jugar De haber ascendido De la tercera carrera Con el mismo equipo O sea Pero de 08 Se ve que con Dexter No le daba ese equipo Para Mirá que Dexter Era un muy buen jugador Pero no era ese pivot No Estaba un Unos bien adentro Y Malru era una cosa ¿Cómo era Malru? Un fenómeno Fenómeno Un jugador Y como persona ¿Sí? Y después lo tuviste En la liga también Claro Se quedó unos años Se quedó un año Un año nomás ¿No? Le costó Le costó en la liga Todo porque la liga Nosotros entramos En una liga Con monstruos al lado En contra No al lado El lado también Con el gallo Con el manjero Digamos uno de ¿Verdad? Uno blanco Gigante Sí, Gallagher Gallagher Claro Yo me tuve que empezar Yo no podía jugar Abajo a la rosa Era todo así Gigante ¿Con razón empezaste A tirar de tres puntos? No, todavía no A mí no ¿Cómo se llama? Cuando después Del segundo año De A Empecé a tirar de tres puntos ¿Cómo hiciste Empecé a tirar de tres puntos? Y el técnico Me dijo ¿Quién? Maffei 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 ¿Te dijo? Maffei Ahora tiran todos Los pivots Tiran de tres puntos Pero en esa época No era tan habitual Que el A Pivot tire de tres puntos No, estábamos entrenando Y Le libre Yo había mejorado muchísimo Tenía arriba de 80 Y de la bocha Era aceptable Y me dice ¿Por qué no tiran Pasos más atrás? Lo mire Está loco Pasos más atrás Tirar un paso más atrás A ver si la metes ¿Era 6'25 todavía? Claro ¿Era 6'25 todavía? No era 6'75 Y Empecé a tirar Claro Cuando empezó el torneo Yo no tiraba No te tenía A dos metros Entonces Fui a Juego de la Estrella ¿Fuiste a Juego de la Estrella Tiraba 3 puntos? Claro Y tiraba de la bocha nomás De arriba tiraba Fuiste con No sé que Un porcentaje Pero bestial Claro Si me dejaban Dos metros para tirar ¿No te tenían Escauteado el chino? No ¿Cómo comiste ahí? Tiraba Parado Con los pies firmes Claro Después empecé a tirar De cualquier lado Pero aparte la metías Sí Era un arma terrible Ya de contraataje Tenía vida libre ¿Qué tenías? ¿Confianza? ¿O habías agarrado la mecánica? Había agarrado la mecánica Y confianza Del técnico ¿Y Julio te daba Esa confianza también después? Sí Julio te daba Confianza a todos Ah, te daba confianza Julio Sí Daba confianza Chino ¿Y qué te acordás? ¿Se te viene a la memoria Momentos de ese partido? Bueno, la serie fue Un trámite increíble La final Ganamos los cuatro partidos Por diez Parece poco Pero Fue caminando Fue caminando Ahí está Mirá Tenemos Ahí está Es el momento final ¿Ya? A ver Ah, no, no Ahí está Andrés Peluzzi Pablo Moldú Larón Que promedió 25-5 en la final Qué animalito, ¿no? No lo podían agarrar No lo podían agarrar No había forma, ¿no? Lo bien que jugaba este equipo Por favor Cepo Chino Chino metiendo de tres puntos Marcos salió Mejor sexto hombre Marcos mejor sexto hombre No, Marquitos Y Marquitos tampoco se iba a quedar Porque Julio No lo iba a tener en cuenta Tampoco Esa también la contó Y fijate Porque aparte Marcos venía recontra de atrás Eh, sí Porque si estaba el extranjero Más Pablo Más Bebo Eh, y recién Marcos Pide Iba a jugar muy poco Y a Mariano lo costó ¿Eh? La otra parte del año lo costó Sí, ¿y? Y un poco de choque Pero qué sé yo Eso tiene que contar Mariano Sí, sí, bueno Bebo lo ha contado Eh, sí También terminó con un sabor ahí Para Mariano raro También De jugar un poco menos Pero bueno Eso era el Teníamos que ser campeón Y fue que jugaba más o menos Bebo para completar también Una historia Increíble Son palabra mayor ustedes, chino ¿Eh? Somos los viejos Y eso lo Fuertes en el recuerdo A ver El viernes Libertad va a festejar el cumpleaños Eh, vos ¿Sos consciente De que vos sos parte importante De la historia de Libertad? Yo a veces no Vos sos tan humilde Que ni lo ves a eso No, no lo veo Sinceramente no Porque tus hijos saben Le van a contar ¿Quién desea le contar O quién es el Chino Benítez? Eh, sí Eh, no, no No llegás a dimensionar No, la verdad que no Yo creo que hay un montón De gente importante Que ha nacido en el club Que Que Como Lucato Como, no sé Pareciente Pero No, la verdad que no soy consciente Yo creo que pasé Estuvo un Eh, por suerte Pudimos ganar varios títulos Llevar la institución arriba Y ya está Ya pasó Varios títulos Dice Todo ganó Es increíble Pasa que Viste El club Con tema económico Empezó a jugar Otras categorías Entonces Se ve eso Como algo Algo gigante Es que tal vez Nunca más O sí Pero Sí Esperemos que algún momento Cambie Sí, pero esto es difícil Esto fue top Esto fue top Bueno, a ver Lo del TNA También fue una utopía Claro Porque tampoco había tanta plata ¿No? No, no había un mango Y cómo se consiguió el sponsor ¿Te acordás toda la historia? Sí, si no había un mango Y ustedes habrán cobrado dos pesos Y sin embargo Se logró ¿Por qué no? Se logró Es otro básquet También Sí Otro básquet Juega muy rápido ¿Mirás algo? ¿Te enganchas? Sí Con los pibes Veo Me enganché Estuve como 3-4 años Sin ver básquet Porque me cansó Y empecé a verlo de nuevo Y ahora Mi hijo volvió a jugar Mi otro hijo Juega en La Plata Tancuando en la local Fuimos otra vez Fuimos a ver Lanús Y gimnasia Lindo Estaba yo en el estadio Sí Estaba muy lindo Pero es una cosa Te cansa Es top Corren, corren, corren Corre y tiras Corre y tiras Increíble Todos tres El pibes agarra la pelota La saca Y cuando se posteó ¡Bum! La pelota vuelve Pero lo miran de la NBA ¿Sí? ¿Y hoy en la NBA? No se marca Nadie marca ¿Viste lo que es, Chino? Yo soy hincha de los Knicks Que perdimos con Indiana Branson la agarra en el aro ¡Pum! 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 Y la tira Y si no te la da Faltando 4 segundos de posesión Porque no la puede tirar él Era más estético Se defendía más No hay pivot No hay poste bajo No hay poste bajo ¿Podrías jugar hoy? No Muy rápido Muy rápido Me cansaría Es muy rápido O sea que estuviste 3, 4 años Desde que te retiraste Que no viste nada No ¿Ni ibas a la cancha? No Porque Libertad se matuvo Sí, sí se matuvo Y no ibas No ¿Te daba nostalgia? ¿Te dolía? No Fui dos, tres veces Y me di cuenta Que no veía el partido Que hablaba con él Con él Y no Claro ¿Para qué? ¿Para qué? Después me agarró de nuevo Empecé ahí de nuevo El equipo que juega muy bien Del Seaporta Claro Que ascendió De Saborido De Saborido De Saborido Claro De Seba Que ascendió Sí, sí Juega muy bien Maravilla Una maravilla Muy bien jugador Y bueno Vende la plaza y asciende Otra vez Otra vez Chino Y te costó ¿Y te costó mentalmente? Porque estás laburando Te pusiste tu emprendimiento rápidamente Ya saliste de ese mundo No seguiste vinculado ¿Pero te costó o...? No, nada ¿Nada? Nada, nada Porque terminé jugando regionales Ahí en la Morterense En Brickman Y había arreglado de palabra Un año y medio Y jugué cuatro meses Y ya hace una práctica Ya me quería ir Es la verdad Con Pablo Rocha De Rafaela ¿Y por qué te querías ir? Porque nada ¿Por cómo están los chicos? No, no, no Era otro deporte Nada, me tengo que ir Perdónenme Me voy Me tengo que ir Dice Ya hay cosas que no aguantas más No aguantas más Y el Tengo estaba re loco Imagínate vos llegando ahí Despacito Después de una transición Y los muchachos te la tiraban Antes de que vos pases La mitad cancha Había partido Que tiraba dos tiroladas O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Claro Pero bueno Fue una experiencia buena Llegamos a la final Y cuando perdimos la final Creo que con Devoto ¿Tienes liga esa? Sí, muy buena Va mucha gente Mucha gente Se llena siempre Pero ven con Miguelito Isola Con Miguelito Isola Que también siguió jugando allá Miguelito No sé si no estás jugando Lo vi el otro día ¿Estás jugando todavía? Lo vi ¿Está en Porteña todavía? Me parece Claro, con Porteña En Porteña Con Porteña Sí, lo vi en una foto Autoridad Me parece que siguen Pues qué gana que tiene Sigue jugando Chino Tengo una sorpresita chiquita Bien chiquita para vos ¿Tenemos un saludo De alguien muy especial Que lo quería saludar al Chino? A ver Chiquito ¿Cuánto tiempo pasó Desde aquel 2008? Todavía recuerdo La alegría Que teníamos De compartir con vos Ese tan anhelado triunfo El título De la Liga Nacional Tanto tiempo pasó Que en aquel momento Nuestros chicos Eran tan chiquititos Y ahora está cada uno Ya en sus actividades De adulto Ocupados Estoy muy orgullosa De vos Muy orgullosa Del deportista que fuiste Y de la persona que sos Y estoy sobre todo Muy feliz De seguir acompañándote En este camino de la vida Te amo mucho mi amor Guau Me hace llorar Si te hago llorar Me recibo El entrevistador ¿Sabes lo que es hacer Llorar al Chino? ¿Te emocionaste guacho? Sí 30 años Estoy con mi señora Con Vero Viste como le pusimos Compañera de toda la vida No le pusimos Ni mujer Ni esposa Compañera de toda la vida Y la conocí Cuando vine a Unión Hace 30 años 31 Por eso tenía que hablar ella Sí Y no sabés Cómo se enganchó Así se ¿Eh? ¿Y tenés algo para decirle? Para devolverle De la familia que armaron También lo mismo Orgulloso de la familia Que armamos Que la amo mucho Que nos falta mucho Para estar juntos Por 30 años más O más Qué lindo Estás orgulloso De la familia Porque creo que la familia Está bien Los títulos están Pero lo otro Es lo Ese es el gran La familia Y los conocidos Los amigos Eso es lo que Hay que resaltar Si lo puedes ganar Puedes perder Pero eso es lo importante Lo que queda Y cómo te quieren Qué difícil encontrar Alguien que hable mal de vos Chino Se encuentra No ¿Quién va a hablar mal de Chino? Siempre se encuentra alguno ¿Quién? Sos un gran tipo Muchas gracias Gracias por haber venido No, gracias a vos Para mi invitado Y te saco de acá Porque te quebras Te quebras grandote Nosotros después De esta muy linda nota Agradeciéndole mucho Al Chino Qué lindo Qué lindo charlar con él Y revivir esos años Maravillosos Del Deportivo Libertad Nos vamos Y bueno Y justo miran la previa Del cumpleaños De Libertad El sábado Que se festeja el viernes Por la noche